El panadero con el pan El panadero Muy buenas noches, estamos aquí en Giovanni's Bakery Nos está usando el honor de acompañarnos Nuestro amigo Carlos dealities de Giovanni Claro que si, él es lo del que está encargado de toda la producción de como el pan efectivamente Es un negocio muy nuevo Cuantos meses? Llevamos tres meses La tradicional Omicяс Umic Es la original que viene el sabor único que tenemos ahorita aquí en la panadería, también tenemos cuernitos muéstrenos los cuernitos que apenas van a hornear aquí ya están adentro en el horno una pregunta por ejemplo aquí que tenemos los cuernitos cuánto es el tiempo que tiene que reposar antes de meterlo a hornear el proceso lleva de entre unas 3 a 4 horas depende la calidad del pan que es pero como es pan fino entonces si se lleva el proceso un buen tiempo yo lo pregunto porque bueno yo soy bien fanático de lo que viene siendo el pan y siempre me he preguntado bueno es algo bien sabroso y me da curiosidad como como se elabora por ejemplo el cuernito cuál es su base de ingredientes yo sé que tiene su receta secreta la receta secreta no la tienen que decir verdad pero tenemos una idea de pues lleva huevo azúcar huevo azúcar mantequilla mantequilla harina ya viene el proceso que se hace se elabora el proceso y así es esa pregunta con huevo ok y se le echa azúcar y ya se deja reposar para que empiece a reposar para que suba un poquito de volumen y ya se mete el proceso este es el proceso que está aquí aquí tenemos unas pequeñas tortuguitas las de arriba de las tortugas pero le faltan sus patitas pero como hace frío están encogidas pero vamos a sacar porque a ver si no si no se nos va a quemar así es estas son las tortuguitas tenemos que sacarlas y no se lleguen a quemar es el secreto de aquí de de aquí de panadería ay mire quien nos acompaña y aquí andamos de visita de visita y este no pues echar un rico pan caliente con una cuca pero bien fría dice que tiene que ser con cuca fría si no nos echa a correr al baño bueno hojaldras recién salidas del horno los estamos lo estamos invitando aquí que vengan a probar estas ricas hojaldras que vinimos directamente de clascala san luis misurí ya llevamos tradiciones desde méxico hasta acá vengan a probar estas hojaldras que son bienes hechas aquí con el único sabor que extraemos de allá verdad para todo el público en general que vengan a probarlas y que gusten a probarlas aquí estas roscas diga primero dios las roscas que se van a hacer esto ya pasó la temporada de hojaldras de todos modos vamos a estar siguiendo diario diario haciendo las hojaldras también sabrosas con el sabor único que vea exquisita las hojaldras vamos a invitar aquí a gracias gracias a giovanni pero yo personalmente no la primera vez que vengo aquí a giovanni pero lo que he notado que este pan así lo puedas comer casi una semana después de que se elaboró sigue casi como si estuviera fresco pues este es algo que personalmente me impresiona y pues qué bueno verdad porque le metemos más pues sí porque es el único receta que le metemos todos los ingredientes que son de primera calidad andamos buscando acá verdad no tratamos de que imitar a las personas de otras panerías pero sí queremos ser no los primeros pero sí los únicos en sabor acá vengan a probar las caldas esperamos aquí nuevamente y ya tenemos tiempo de ya de méxico elaborando pasteles y las ricas hojaldras con cuentos cuántos años de experiencia no pues ya tenemos unos baños hay varios añitos como unos 20 años 25 casi nada de ese tiempo no pero pues tenemos tratar que salga bien el sabor que le gusta la gente no es el sabor único que esperamos acá en compañía de giovanni y el señor julián que está ahí presente que les hace la corda invitación vengan a probar ese pan y no como acaba de decir aquí este el amigo que usted mete la el pan en una bolsita lo que sea tiene el mismo sabor o lo cubre sigue el mismo sabor así sea cuatro o cinco días después de que lo compró entonces es pan desde que se lleva la casa se lleva la mesa hasta que no se termina por lo menos porque se conserva se conserva muy bien pues yo creo que ahí tiene sus tips para sí exactamente así así suceda hace años atrás y mi especialidad que tenemos en clascala y de allá aprendimos este proceso también no también hacemos pasteles para bodas 15 años y más solta nos enfocamos como usted dice ahorita en la la hojandra que ya pasó en las tradiciones que aquí se le llama hallways y ahora viene el proceso de la rosca la rosca esperemos que todos vengan a probar estas roscas que van a salir también exquisitas y usted no desde los que hace más daño le mete a tus muñequitos a regula pues a veces la gente lo que pide no unos 10 15 o 20 muñequitos no porque la mayoría de veces saca el muñequito y no dice nada se lo llega a comer o aguardar no para que no no le toque los tamales los tamales y ese es el proceso de mejor pero normal lleva de 8 a 5 muñequitos así es y qué le pareció la hojandra no estamos estamos rica muy muy rica acompáñanos por acá bueno aquí está el metal chef pues haga la invitación a toda la gente de aquí san luis san luis misuri alrededor eso que vengan aquí nos esperamos tenemos el pan calentito diario lo tradicional 100% pan pan mexicano verdad no tenemos invitaciones no somos una compañía grande es una compañía pequeña pero lo hacemos de corazón muchas gracias por el apoyo que toda la gente nos está brindando siempre seguimos adelante gracias a ellos tenemos este local y mil gracias lo esperamos así es la información nos dedicamos también a la venta de mesas sillas en colines ahora este es este lo que este segundo negocio crecimos es pensando en ustedes porque ese negocio en verdad es de ustedes no mío ustedes son los que mantienen vivo son los que nos tienen aquí arriba y pues muchas gracias nos esperamos padería giovannis que bueno que bueno números este este para contrataciones reservados para pedidos de pasteles pueden visitarnos aquí en su localidad es el 3109 de la woodson road aquí en broken bridge aquí lo esperamos abrimos de 8 de la mañana a 8 de la noche el número de teléfono es el 314-420-2543 gracias adiós gracias gracias